Atención, los bachilleros que buscan conseguir un cupo en universidades del estado podrán postularse desde mañana 5 de abril. El sistema público de educación superior cuenta con más de 1.800 carreras. Desde este miércoles los estudiantes pueden escoger libre y responsablemente más de 1.800 carreras en universidades e institutos técnicos y tecnológicos públicos del país. Mis objetivos son entrar a la ESPE a seguir la carrera de comercio exterior. Y aspiro mucho a la Universidad Central. A estudiar medicina, especializarme en cardiología. Las postulaciones se desarrollarán luego de que miles de jóvenes rindieron el examen nacional de educación superior. La Universidad Central del Ecuador históricamente recibe cerca de 180.000 postulaciones de quienes buscan un cupo. Con mayor demanda son aquellas carreras de salud. Medicina, obstetricia, enfermería, odontología. En el centro de datos de la universidad se observará en vivo durante las 24 horas el número de personas que estén conectadas y deseen ingresar a la central. Son alrededor de 5.000 cupos. En aproximadamente las 60 carreras que tenemos disponibles. Para postular, el aspirante debe ingresar en la página web del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión con su cuenta personal. Y de acuerdo al penúltimo dígito de su cédula, del 5 al 25 de mayo podrá registrarse en cualquiera de las universidades. El sistema le permite escoger de uno a cinco opciones de carrera. Isaías Cruz, TC Televisión.